No tanto como de adolescentes, pero vamos, te digo que desde hace muchísimos años siempre coincidíamos y siempre nos hemos llevado muy muy bien. Es como la típica historia que una no piensa que una amistad, luego yo me iba a casar con Beltrán Cabero. Nunca me imaginé una boda, ahora te digo, tenía muy claro que no quería una boda estándar, que no quería un traje estándar, que no quería una época del año donde todo el mundo se casa, que fuese una boda muy personal, que fuese una boda en casa, que fuese una boda pequeña. Pero ya más por inspiración de ver, o sea, por ejemplo, veía a Dr. Zibago y yo me encanta el cómo va el look de ella, la nieve, entonces yo me imaginaba algo como muy vestido, la gente muy elegante, porque a mí me gusta mucho más la ropa de invierno que la de verano, creo que era mucho más juego, te puedes poner muchos más accesorios y la boda de invierno siempre me ha gustado. De hecho, la fecha de la boda la decimos tan rápido precisamente para que fuese en invierno. Nunca pensé en nuestro escenario porque, bueno, la familia de Beltrán tenía este tesoro. Obviamente, si no hubiéramos tenido este escenario, para mí el campito era la casa de mi madre que me recuerda muchísimo a ella y sí, lo hubiera hecho ahí.